¿Qué pasa con las cédulas que no son emitidas por Quito? Hay ahí un pequeño hueco que está generando confusión, malestar y debería solucionarse lo más pronto posible. Porque resulta que las cédulas emitidas por el municipio de Guayaquil no serían válidas para sacar o para usar el metro de Quito. Ojo, es una modalidad porque usted puede sacar la tarjeta ciudad, puede usar la cédula o en este caso podría pagar en la boletería. Vamos a ver qué pasa con esto. El metro de Quito cuenta con cinco métodos de pago, por eso le digo que es solamente uno. Uno de ellos es la cédula de identidad de especie blanca que cuenta con un chip. Ok, entonces el tema es por la fórmula. Porque por ejemplo, yo no fui pero, creería yo, claro yo no tengo chip. Mi cédula tampoco vale, porque las cédulas que valen son las que tienen el chip. Entonces, me imagino que las modernas, no sé si ya están todas las cédulas emitiendo con chip. Sin embargo, las personas que cuenten con cédula de identidad emitida por el municipio de Guayaquil no podrían usarla para acceder a este sistema. El municipio capitalino explicó que las cédulas emitidas por Guayaquil no se pueden vincular a la cuenta metro porque la tecnología no es la misma. Agregó que el chip de información que tienen no es compatible con el sistema de vinculación del sistema de metro. Esto quiere decir que una persona que cuente con la cédula otorgada por el registro civil de Guayaquil deberá utilizar los otros métodos. El código QR, el código QR para obtener una página, la página web, la aplicación móvil o tener que sacar la tarjeta ciudad. Yo preferiría sacar la tarjeta ciudad, ¿verdad? Y tener ahí como una o otra, como cualquier tarjeta. Así como usted anda cargando las tarjetas del Supercine y esas cosas. Además, el metro informó que durante los primeros días de operación entregó 56.000 tarjetas ciudad. Claro, ahí está. Explicado, mis queridos amigos, es importante porque se empezó a hacer una polémica en redes sociales. Es que todo lo anclan, mis queridos amigos, al regionalismo y enseguida que sí, que cómo va a creer que el metro solamente quieren hacer los quiteños. Vea, mis queridos amigos, ya sáquense eso de la cabeza. Eso es un pensamiento retrógrada, un pensamiento mediocre, un pensamiento de retrasa pueblos. No que los quiteños, que no sé qué. Yo he ido a Quito cuantas veces y a mí me han tratado de maravilla. Ya, igual que cuando vienen acá, obviamente no podemos meter a todo el, y tampoco a las manos al fuego. No va a faltar algún marracho malcriado acá en la costa, igual que en la sierra. Pero eso, en todo el mundo, mis queridos amigos. Pero no me quieran hacer que el metro caiga en el hoyo, hueco, fango del regionalismo. Y empezaron, ¿no? En redes sociales. No, ¿cómo es posible? Claro. Regionalismo, ah, la célula. No puedes, hermano, ni las de Guayaquil, ni las células que no carguen el chip, con el sistema apalancado de cada ciudad. En este caso, quito con su sistema. En algún punto, podría avanzarse a una generalidad para que cualquier cédula pueda funcionar. Pero si no, está la tarjeta ciudad, que me parecería ser lo más rápido y coherente. Hay cinco métodos de pago, ¿no? Si alguien quiere pagar ahí, ahí puedes pagar. Si quieres recargar ahí, puedes recargar. Y puedes usar también los códigos QR. ¿Qué pasó, Nelson, con Lady B.P.? Con Lady B.P. y con Lord Popó. No pasó nada. Afortunadamente, la justicia no siguió el juego de esta situación bastante ridícula. Y el metro hoy está funcionando. Hoy Quito está beneficiándose de un transporte extremadamente rápido. Oiga, testimonios de gente que se demoraba dos horas, dos horas, para llegar a un destino en el propio Quito. Ni siquiera yo, que vivo en una ciudad distinta a Guayaquil, me demoro dos horas. Son mucho, 40, 45 minutos, demasiado para yo llegar a Guayaquil. Y somos cantones diferentes. Así que, bueno, ahí está, mis queridos amigos, aclarado un poco el rumor que estaba rodeando las redes sobre el tema de la cédula de Guayaquil. Efectivamente, no funciona porque no tienen el mismo sistema. ¡Pum! Pare de contar. Esto tendría que ser un trabajo mancomuneado con el registro civil para futuras emisiones, en donde el sistema esté generalizado y se puede usar. Sin embargo, pueden sacar la tarjeta ciudad. ¿Ok? Nuevas fechas, mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre, regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y, por supuesto, en Internet, en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas, ahí te veo.